Ok. Les comentaba a las personas que van llegando que el día de hoy van a tener la oportunidad de hacer preguntas durante la presentación. Entonces, durante el tiempo que entren, por favor, si pueden mantener su audio en silencio completamente, nos ayudarían a continuar la presentación y así no tomar descansos que no sean necesarios prácticamente. Entonces, les seguía comentando que al final de la presentación va a haber una encuesta que nos dejen saber cómo podemos mejorar o preguntas o dudas que tengan referente al servicio o la presentación del día de hoy. Es muy, muy importante que nos ayuden a rellenar esa encuesta. Si tienen también dudas cómo rellenarla, lo pueden hacer llamándonos a nuestra oficina. Aquí es SpecialKidsConnect.org. La información del enlace está cómo conectarse conmigo directamente. Nuestra oficina está aquí en el condado de Monterrey para las personas que no saben de dónde somos. El día de hoy tenemos la presentación de cómo calcular horas del servicio de apoyo en el hogar con Disability Rights California. No creo que se me pasó algo más, pero les comentaba anteriormente de que la presentación junto con el información de la presentación del día de hoy con el video va a estar presente en nuestra página a cierto momento. Vamos a estar trabajando en eso toda esta semana y la próxima para poner esa página disponible totalmente en español para ustedes. Entonces, creo que es todo de parte de mí. Durante la presentación, durante la presentación, perdón, van a tener tiempo de hacer preguntas, como les comentaba. Así que es importante mantener el audio. Si tienen comentarios o dudas, también lo pueden poner en el chat. Este, ya sea María o Mary y yo estaremos leyendo las preguntas para de para ella. Entonces vamos a comenzar. Entonces el día de hoy voy a introducir a Mary Ríos y a María Iriarte de parte de Disability Rights California. Si quieren introducir María, Mary. Gracias, José. Y buenas tardes a todos. Mi nombre es Mary Ríos. Yo trabajo con Disability Rights California. Para las personas que no conozcan a Disability Rights California, antes teníamos el nombre de Protección y Abogacía. Cada estado en los Estados Unidos tiene una agencia como la nuestra de Protección y Abogacía. Aquí en California es Disability Rights California. Somos una agencia legal. sin fines de lucro. Ayudamos en diferentes áreas como el centro regional, educación especial, beneficios públicos, como el cuidado en casa, asistencia en casa, el seguro social, medical, salud mental y muchas otras áreas más. Gracias. Voy a poner mi información en el chat. Si tienen alguna pregunta o si quieren una cita con la abogada en cualquier área, se pueden comunicar conmigo y yo les hago una cita para que hablen con la abogada. También todo lo, como dijo José, todos los materiales se van a compartir con ustedes. Y con eso le paso a María Iliarte, a la abogada principal. Gracias. María, you're in chat. You're on mute. Ok, there we go. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Ok, no sé qué pasó ahí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a entender mejor cómo los trabajadores sociales determinan qué servicios le van a dar y cuánto en tiempo le van a dar. Primero vamos a hablar un poco de los servicios de IHSS en dos previas entrenamientos. Hablamos mucho más sobre los servicios, entonces no voy a hablar mucho sobre eso. Y luego voy a hablar sobre las cosas que determinan, que pueden, primero que determina cuántas horas totales pueden, pueden, pueden tener al mes. Algunas personas, muchas personas pueden tener hasta doscientos ochenta y tres si es que las necesitan y se las dan. Pero hay personas que solo pueden recibir ciento noventa y cinco al mes. Y voy a explicar eso y voy a explicar cosas que pueden. Perdón, por favor, y voy a también explicar cosas que pueden causar que le quiten tiempo de los servicios. Vamos a repasar una notificación de acción. Vamos a repasar las herramientas que usan los trabajadores sociales en determinar cuánto tiempo le van a dar. Y toda esta información están, aquí están los links para toda la información que está aquí. Los servicios del apoyo en el hogar, los voy a llamar como IHSS. ¡Mamá! ¡Mamá! Se dividen en grupos de servicios. Servicios domésticos, que es tareas generales para mantener la casa. Hay una serie de servicios domésticos que uno puede obtener posiblemente si los necesita. Servicios relacionados, bajo servicios relacionados, tenemos preparar la comida, limpiar después de la comida, lavar la ropa, hacer compras y mandados. Servicios de cuidado personal, aquí ven asistencia con respiración, cuidado para después de defecar o orinar, alimentación, darle a la persona comida. Baños en cama, vestirse, cuidado menstrual, traslado de un lugar a otro, ambulación, ayudarle a subir y bajarse de los vehículos. Y aquí ven otros servicios. Si luego hay servicios especiales, limpieza profunda y limpieza del jardín, es algo que se le da muy de vez en cuando si es que lo necesita para eliminar algún, alguna situación peligrosa dentro de su casa o afuera en el jardín. El programa no le va a dar servicios de jardinero ni de alguien que venga y haga una limpieza profunda porque la quiere. Eso es solo cuando hay algún peligro y necesita que se limpie. La supervisión protectora es el único servicio donde le pagan a una persona que observe a otra persona para evitar que esa persona se lastime. Enseñanza y demostración, hay ciertos servicios como preparar comida y otras cosas donde le pagan a un proveedor que le enseña a hacer ese servicio con el propósito de que no vas a necesitar ese servicio. Y también servicios paramédicos. Son servicios ordenados por un profesional, los necesita hacer en casa, no los puede hacer y necesita que el proveedor le dé esos servicios. Entonces, estas son las categorías de servicios bajo el programa de IHSS. Ahora, vamos a hablar sobre las cosas que afectan cuánto, cuánto tiempo máximo puede obtener bajo el programa de IHSS. Y para esto tienen que entender que el programa de IHSS realmente hay cuatro programas. Depende en qué programa lo ponen a uno, va a depender las horas máximas que pueden obtener. Y esos cuatro programas son el programa de IHSS, el programa de IHSS Plus Opciones, el programa residual de IHSS y el programa La Primera Opción Comunitaria. Primero les voy a describir esos programas y luego vamos a ver cuándo esto puede, cuándo, en qué programa lo ponen puede afectar las horas máximas que puedes obtener. Porque no todas las personas que reciben IHSS tienen la capacidad de recibir hasta 283 horas al mes, que es lo máximo que este servicio da. Y también cuando primero, cuando recibes la notificación de acción por primera vez y le van a dar tiempo, le van a dar servicios, esa notificación de acción va a decir, lo vamos a poner en el programa de servicios de cuidado personal o en el programa Plus Option. Entonces, y luego le dice las horas que vas a recibir. La mayoría de las personas no saben qué significa eso. Y para la mayoría de las personas no va a importar que no saben, pero sí es bueno saber si lo ponen en ciertos de los programas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos programas? Si en el programa de PCSP, si usted es cónyuge y les va a dar servicios a su esposo o esposa, o si eres un padre de un niño menor y le va a dar servicios a su niño menor, no lo van a poner en este programa, lo van a poner en el IPO o de pronto el CFCO. El IPO es, el programa de IPO es donde el proveedor va a ser un cónyuge, un padre de niño menor, o la persona que está recibiendo el servicio está, recibe pago por adelantado. Hay dos formas de que le pagan los proveedores. Una es el proveedor manda, es decir, hace su hoja de tiempo, se aprueba y más adelante le pagan. Con pago adelantado le mandan el dinero a el que recibe el servicio y en el primero del mes y el 15 del mes, yo creo que es el 32, al final de mes y a medio mes, la persona le escribe un cheque al proveedor. Y para recibir pago adelantado tiene que ser una persona que es considerada severamente descapacitada y bajo el programa eso tiene una definición y vamos a ver eso más adelante. Si usted quiere, si usted puede decidir que quiere recibir un poquito de dinero en vez de un servicio, el servicio de preparar comidas, entonces si usted recibe un poquito de dinero, una asignación de alimentos en restaurante, se llama eso, entonces y no vas a recibir, porque no vas a recibir la preparación de la comida bajo servicios relacionados, entonces pueda que lo pongan en este programa de IPO. Residuales para personas que por su estatus inmigratorio son residentes permanentes en los primeros cinco años, cuando se hacen residentes permanentes no pueden aplicar para medical donde el gobierno federal aporta dinero, porque el programa de IHSS es un servicio de medical. Entonces este programa es para esos residentes permanentes que se encuentran en esos primeros cinco años o personas que residen en los Estados Unidos bajo el amparo de la ley. Eso se llama en inglés, hay muchas categorías de inmigrantes que están bajo esta categoría. Entonces si está bajo cualquiera de estas, entonces lo van a poner en el programa residual. Y este programa residual es, los servicios se pagan totalmente con fondos estatales, no del gobierno federal. Y la primera opción comunitaria es para personas que si no estuvieran viviendo en casa, llenarían los requisitos para entrar a un centro de enfermería. Y en los centros de enfermería hay diferentes niveles de cuidado. Hay niños y adultos en este programa. Entonces, ¿por qué importa saber esto? Ahora, hablemos de qué es gravedad, severamente descapacitado. Una persona se considera severamente descapacitada si la persona necesita 20 o más horas a la semana en estas categorías, preparar comidas, limpiar después de la comida, todos los servicios de cuidado personal y servicios paramédicos. Si en su notificación de acción suma todas las horas en estas categorías, si suman a 20 o más a la semana, eres considerado severamente descapacitado. Si no suma los 20 a la semana, no eres severamente, eres considerado no severamente incapacitado. Ok, ahora le voy a explicar esto. Si lo ponen en el PCSP y eres una persona severamente descapacitada, puede recibir hasta 283 horas. Para la protección de supervisión solo se puede recibir una de dos horas, 195 si no eres severamente descapacitado y 283 si eres severamente descapacitado. Entonces, si no eres severamente descapacitado y lo ponen en el programa de PCSP y necesita, por ejemplo, la protección de supervisión, le van a dar 195 horas de protección de supervisión y digamos que necesita 60 horas en otras categorías como cuidados personales, transportación. Entonces, el programa de PCSP le va a dar las 195 y también le van a dar las 60 horas. Lo total que puedes recibir bajo el PCSP son 283 horas. Este programa PCSP trabaja igual y el CFSO trabajan igual. Pero si lo ponen en el IPO y no eres severamente descapacitado y necesitas la protección de supervisión de 195 horas más las 60 horas en otras categorías, no le van a dar todas las horas. Lo máximo que vas a poder obtener bajo el programa es un 195. Igual con el programa residual, ¿cierto? Un 95. Entonces, la única vez donde importa es si lo ponen en el IPO, en ese programa, y de pronto usted puede decir, bueno, espere, no, yo cumplo los requisitos para el CFSO y debería de ponerme en ese programa porque bajo ese programa yo puedo recibir todas las horas que necesito si no soy severamente descapacitado. El residual es un poco más difícil porque es basado en su estatus inmigratorio y para obtener más horas tendría que aumentar las horas en las categorías que lo hacen severamente descapacitado para poder aumentar las horas. Ok, hablamos de gravedad, es importante porque depende de si lo ponen en estos programas donde se limitan las horas por mes y vamos a hablar de otro concepto que causa que le quiten tiempo. En los servicios domésticos y a los niños no se le dan servicios domésticos, no importa. En cualquier niño bajo la edad de 18 años no le van a dar servicios domésticos. Entonces, en los servicios domésticos y los servicios relacionados, estamos hablando de preparar la comida, limpiar después la comida, lavar la ropa, ir al mercado, hacer mandados y cosas así, pueden pro-retrear. ¿Qué significa eso? Digamos que yo estoy recibiendo servicios domésticos y el proveedor limpia, limpia no solo el área que yo uso, la cocina, el baño, el cuarto, pero también digamos que tengo otra persona que vive conmigo y esa persona también, excepto mi cuarto, esa persona usa todo el resto de la casa, ¿no? Pero el proveedor está limpiando la casa, toda la casa. Entonces, el programa va a decir, ¿nosotros por qué le vamos a pagar a un proveedor para darle servicios a una persona que no está en el programa? Esa otra persona que vive conmigo está, se está beneficiando del trabajo que está haciendo el proveedor. Otro ejemplo es, digamos que tiene un niño y al niño recibe tiempo para prepararle la comida y ese, ese, y también cuando le están preparando la comida, le están preparando la comida al resto de la familia, la familia come la misma comida. Igual el programa va a decir, espere un momento, ¿nosotros por qué le vamos a dar plata a un proveedor que prepare comida a personas que no están en el programa? Entonces, digamos que este niño vive con cuatro otras personas, entonces el trabajador social determina cuánto tiempo necesita el niño para preparar la comida y luego divide, si todas esas comidas se reparten con el resto de la casa, esos minutos totales se dividen en el número de personas en la casa y en el ejemplo del niño serían cinco, no cuatro y él, cinco. Entonces, el prorretreo afecta la cantidad de tiempo que le van a dar. Esa es una cosa que puede afectar. Aquí tienen un ejemplo. Ahora quiero seguir adelante un poco. Gracias. Voy a terminar, claro, voy a terminar en un ratito para tomar más preguntas. Otra cosa que puede afectar el número de horas que va a recibir la persona son recursos alternativos. Si la persona está recibiendo servicios de otra agencia, servicios que son de, como los que le están dando a HSS, entonces ese tiempo que está recibiendo esos servicios de esa otra agencia se lo van a descontar del tiempo total que necesita. Un ejemplo, un niño que está recibiendo servicios de HSS, de pañal, de ayudar a comer y de ayudar a vestir. Si en la escuela le están dando esos servicios, no, durante el tiempo que está en la escuela. Eso se considera un recurso, un recurso alternativo y le van a descontar tiempo de la necesidad total en esas categorías porque está recibiendo parte de su necesidad a través de otra agencia. Vamos a, entonces seguimos con la presentación. Vamos a ver la notificación de acción. Esa es una típica notificación de acción. Arriba en la parte derecha está la fecha. Esto está un poco raro esto. Esto, bueno, cuando le mandemos todo esto, esto va a estar, esto debe, aquí debe decir fecha de notificación de acción. Está un poco raro esto. Entonces aquí la fecha, aquí arriba van a tener la fecha de notificación de acción, pero aquí abajo, esto es importante. Mary, este no es, estamos aquí. Este no tiene lo que se llama the effective date. Esta notificación de acción puede, vamos a tener que reemplazarla con una de inglés porque no tiene, no tiene esa información. Aquí normalmente cuando uno recibe una notificación de acción, dice empezando tal y tal día, fecha, los servicios van a cambiar o van a ser los siguientes. Entonces, si uno apela antes del día efectivo de la notificación y pide ayuda pago pendiente, entonces no le van a cambiar las horas hasta que haya una decisión del juez. Pero este, esta notificación, yo aquí, pienso que queríamos proveerla una en español, pero esto no, no es la que yo quiero en esto. Entonces la vamos a cambiar para una de inglés. Pero lo más importante es esto aquí. Aquí en la primera columna ven todos los servicios, todos los servicios que provee el programa, ¿no? Servicios domésticos y más adelante van a ver qué se incluye en servicios domésticos, porque vamos a ver otra herramienta que usan los trabajadores sociales. Pero los servicios domésticos en una notificación de acción se lo van a dar por mes. Los otros servicios se lo van a dar por semana y luego multiplican por 4.33 semanas en un mes. Entonces en la segunda columna es la columna donde el trabajador social determina el tiempo total que necesita para cada servicio. Entonces digamos que me da 8 horas a la semana, que esa es mi necesidad, 8 horas a la semana para que me preparan las comidas. En la tercera columna es donde pasa el prorretreo. Si otras personas que no están en el programa se benefician de la preparación de comida de mi proveedor, entonces van a prorretrear eso. Digamos que vivo con otra persona, esa persona come la misma comida que cocina mi proveedora, entonces van a prorretrear todas las comidas por 2 personas. Entonces 8 horas total dividido por 2 personas. Aquí en esta columna, en la tercera columna, me van a poner 4 horas. Tengo 8 total, pero cuando prorretrean las comidas solo voy a tener 4 y eso se pone en la cuarta columna. El prorretreo es cuánto le van a quitar y luego el resultado es en la cuarta columna. La quinta columna es, aquí dice servicios que se rehusó a recibir. No he conocido la primera persona que ha hecho eso o que recibe de otros. La parte que dice o que recibe de otros son los servicios recursos alternativos. Entonces aquí es donde van a quitar tiempo para recursos alternativos. Digamos que yo voy a un programa de día y ahí me dan el almuerzo. Entonces me van a quitar tiempo porque de todas las comidas que necesito durante el día y la semana, al menos 5 días a la semana me están proveyendo el almuerzo en otro programa. Y la trabajadora va a descontar un tiempo aquí por servicio alternativo. Y el resultado es en la última columna. Y este también, esta notificación de acción no es una actualizada porque en la última columna realmente hay tres columnas pequeñitas. Una donde dice las horas que le van a dar, otras que eran, la segunda columna es las que tenía antes y la tercera columna es si disminuyeron las horas o aumentaron las horas en esta categoría. Do you want me to show the English one, Maria? Sí, vamos a, yo les voy a mostrar para que vean. Esa no es, esa la vamos a quitar cuando se la mandemos a ustedes y le vamos a dar la que es ahora. Entonces, esta es la notificación de acciones que se están usando ahora. Si ve que aquí hay tres columnas, now, was, y si es un aumento o disminuyeron las horas en ese servicio. Y esta, aquí en este rectángulo, desde la fecha, las horas han cambiado. Entonces, si usted apela antes de esta fecha que está aquí y pide ayuda pago pendiente, no le van a quitar las horas hasta que haya una decisión del juez. Y si gana, entonces, obviamente que no le van a quitar las horas. Entonces, esta es la que se le vamos a mandar. Y luego las horas se, todas las horas de la semana se suman y se multiplica por 4.3 semanas en un mes. Y luego ahí tiene el subtotal mensual y luego se agrega las horas de domésticas para las horas totales. Y estas otras servicios limitados son otras horas que le pueden dar por servicios limitados y luego aquí le ponen abajo, le ponen el total si hay algún servicio limitado. Entonces, así es como se, thank you, Mary, así es como se lee se lee la notificación de acción. Cuando el trabajador social está listo para determinar qué servicios le van a dar y cuánto tiempo le van a dar. La primera cosa, basado en todo lo que usted le dice al trabajador social, basado en documentos que pueda, haya obtenido el trabajador social. Por cada servicio que usted pide, el trabajador social le va a dar una clasificación de funcionalidad. Digamos que yo le dije a la trabajadora social que yo necesito ayuda para preparar la comida. Mis manos no las puedo usar, no puedo cortar, no puedo cargar nada pesado, no puedo hacer nada, ni una olla. Tengo ese tipo de discapacidad. Entonces, ella, basado en las clasificaciones que tenemos aquí, una clasificación, una es que no necesito asistencia y no me van a dar el servicio. Una, dos, es que yo puedo hacer el servicio, pero necesito que me, necesito asistencia verbal, como recordatorio, guía, apoyo, ¿no? La clasificación número tres es que necesito asistencia, alguna asistencia humana. La cuarta, necesito asistencia humana sustancial. Y la clasificación cinco es que necesito asistencia total. Y la clasificación seis es para servicios paramédicos. Entonces, basado en lo que yo le he dicho a la trabajadora social y de pronto documentos que ya tiene, yo esperaría que ella me dé una clasificación cinco, ¿no? Para preparar las comidas. Usted no va a saber qué clasificación el trabajador social le da para cada servicio porque esa información no está en la notificación de acción, pero usted siempre puede llamar a la trabajadora y preguntarle eso. ¿Qué clasificación de funcionamiento me dio? Y eso es para cada servicio. ¿Por qué es importante la clasificación de acción? Porque después de mirarla, de darle una clasificación a cada servicio, el trabajador social va a mirar las guías de tareas por hora. Y ahora, un poquito más adelante, vamos a ver la guía. Pero quiero mostrarles primero que todo otras dos herramientas que usan sobre la índice de funcional, la de niños y también otra herramienta con más información. Entonces, cuando los trabajadores sociales van a determinar si un niño debe de recibir servicios, ellos usan esto. y digamos en el caso de la señora que dijo que ella piensa que le están dando servicios domésticos a su hija, no creo, de tres años. Si mira aquí tareas de hogar, hay un uno. Y aquí dice en las notas número dos, los menores que viven con sus padres proveedores deben ser evaluados con un rango funcional de uno en tareas domésticas independiente de la necesidad extraordinaria. Quien dice de que no importa que haya una necesidad extraordinaria, le van a dar un índice de uno en tareas de hogar y no le van a dar servicios a los niños. Pero si ven la nota número uno, dice todos los menores deben de recibir una clasificación funcional uno cuando se identifica aquí arriba, ¿no? A menos que se documente la necesidad extraordinaria. Entonces la señora habló de una niña, creo un niño, niña de tres años en lavar, en lavar, lavar la ropa, ¿no? Digamos lavar la ropa, usemos ese como ejemplo. Si ve aquí un niño de tres años y no pide lavar la ropa, tiene un índice de uno que normalmente no le van a dar tiempo. De pronto el trabajador social le va a decir no, eso es algo que usted tiene que hacer como padre, realmente lo que está diciendo es de que en esta herramienta dice que un niño de tres años de lavar ropa le van a dar un índice de uno excepto haya una necesidad extraordinaria. Entonces en el caso de la señora por la discapacidad de su niña ella vomita mucho y tiene en la cama de pronto y tiene que en su cuerpo también en su ropa entonces la mamá por vomitar por ejemplo la mamá tiene que lavar la ropa de ella más frecuentemente ¿no? Entonces esa es la necesidad extraordinaria de esta niña y le deben de dar tiempo para esa necesidad extraordinaria. No le van a porque siempre están comparando un niño típico con un niño con discapacidad un niño típico a los tres años no lava la ropa esa es una responsabilidad de un padre ¿no? Pero porque la niña tiene una discapacidad que causa que ensucie ropa y sábanas más frecuentemente esa es la necesidad extraordinaria y si se puede pedir tiempo aunque haya un uno en estas aquí en todas las áreas que uno vea uno excepto tareas de hogar si hay una necesidad extraordinaria se le puede dar tiempo ok entonces cuando estás si tienes un niño de menor de edad aquí es donde empieza empieza su evaluación bueno es un servicio que le van a dar a mi niño digamos que tienes un niño de seis años y quiere que le den servicios de baño aquí un niño de seis años servicios de baño es un uno entonces vas a tener que demostrar una necesidad extraordinaria para que le den tiempo para que tengan un índice funcional diferente también nosotros usamos por ejemplo yo no sé a qué edad un niño típico hace esto o hace lo otro pero este herramienta le dice a uno que ya por ejemplo en el área de lavandería un niño de catorce años ya puede hacer lavandería sin asistencia un niño de cuatro años ya se puede lavar las manos y la cara sin asistencia a los seis años se puede bañar con alguna asistencia a los ocho años puede bañarse peinarse sin asistencia entonces no sé si algunos de ustedes atendieron el entrenamiento que tuve sobre cómo se hace un asesoramiento para prepararse para una audiencia o para cuando viene la trabajadora social cada vez que le reevalúan o su nueva evaluación entonces esto se usa para decir bueno un niño de tal edad puede comer contenedor ni niño de la misma edad no puede comer contenedor él va a tener una necesidad extraordinaria entonces nosotros usamos este también podemos usar la guía de desarrollo esta es una guía que que le dice a uno a qué edad los niños típicos están haciendo las cosas por ejemplo de infancia de cero a uno un niño ya se para solo a los diez meses y diez de diez a doce meses camina a los quince meses sin ayuda corre a los dieciocho meses si su niño no está haciendo esto es que de pronto hay alguna algún algo algún problema con el desarrollo típico de su niño y también se puede usar esto como decir bueno un niño típico puede hacer eso pero mi niño típico no puede hacer eso a esa edad entonces así es como se usan esas herramientas cuando el trabajador social está tratando de determinar qué índice funcional le van a dar por cada por cada servicio pueden usar lo que se llama esta herramienta Annotated Assessment , Criteria entonces aquí hay información general sobre qué es lo que los trabajadores sociales deberían de preguntar observaciones porque cuando ellos están en la casa están observando si por ejemplo usted le dice al trabajador social mi niño necesita ayuda con moverse de la silla a la sala no necesita ayuda con ambulación y la trabajadora social está en la casa observando el niño moviéndose sin problema no le va a dar tiempo de ambulación y va a poner en sus notas de que ella observó el niño moverse de un lado a otro sin asistencia y por eso le niegan entonces ellos están allá para observar entonces aquí empieza a hablar de las diferentes índices funcionales el ranking se llama en inglés y aquí dice que cuando cuando el funcionamiento varía durante el mes el índice funcional que le dan debe reflejar el funcionamiento que ocurre la mayoría del tiempo en la semana o en el mes y aquí este documento describe los servicios estos servicios esta es la definición de servicios domésticos esta es la definición que está en las regulaciones de IHSS servicios domésticos son limitados a barrer pasar la vacuum y todo esto todo esto son los servicios domésticos y le dice a la trabajadora observe la condición de la casa la casa está en ese estado porque hay una limitación funcional y la persona no puede limpiar o es porque le gusta vivir así hay olores en la casa estas son observaciones que son ejemplos de observaciones que deben de hacer los trabajadores sociales también del tipo de preguntas que deberían de hacer entonces aquí es donde empiezan a hablar un poco más de la índice funcional independiente uno no le van a dar tiempo y aquí dice la persona puede hacer los servicios domésticos sin riesgo a la salud o seguridad puede hacer todas las tareas aunque tenga que hacer cosas pocas cosas cada día para que no se canse entonces el tipo de documentación que va a poner lo que va a poner en sus notas el trabajador social puede hacer de que aunque la persona se mueve despaciosamente puede hacer todas sus tareas domésticas sin asistencia de otra persona entonces para cada índice funcional hay ejemplos este documento le ayuda a los trabajadores sociales determinar qué índice funcional le van a dar para cada servicio que está pidiendo y aquí está la definición de preparar las comidas de limpiar después de las comidas las observaciones que deberían de hacer las preguntas no son todas las preguntas que pueden hacer pero ejemplos y luego así así es este documento y sigue y sigue así así el último la última herramienta que les voy a mostrar hoy es lo que se ya vamos a llegar a la son dos más las guías de tareas ok ya hemos hablado de la índice funcional cada servicio la trabajadora social le ha puesto a cada servicio un índice funcional y digamos que para preparar la comida yo le dije a la trabajadora que yo necesitaba ayuda total con preparar mis comidas por mi discapacidad y le expliqué con detalles porque eso es lo que se necesita entonces la trabajadora social va a usar esta guía de tareas por hora entonces aquí tenemos los servicios en la primera columna y vamos a ver la preparación de comidas cada clasificación tiene un color el 2 anaranjado el 3 amarillo 4 verde y el 5 morado entonces para preparar si ella me da una clasificación de 5 entonces lo bajo es decir las horas altas que me pueden dar son 7 y las horas altas son 7 y la trabajadora pueda que me diga bueno yo lo máximo que le puedo dar María son 7 horas a la semana y pero yo sé mejor porque yo atendí mi propio entrenamiento y yo y yo sé de que esos solo son guías y si hay si yo tengo un una excepción para que me den más de 7 horas más de lo que dice esto este esta guía de tareas por hora me pueden dar más tiempo pero yo tengo que explicarle a la trabajadora social porque yo necesito digamos que estoy pidiendo 10 horas de preparar la comida ella me va a decir oh no solo le podemos dar 7 eso es lo máximo está hablando ella está hablando de la guía y solo es una guía porque la guía también dice si hay excepciones para más tiempo le pueden dar más tiempo a María pero yo necesito decirle a ella por qué yo necesito más tiempo por qué necesito 10 horas para que me preparen todas las comidas entonces yo creo que se deben de estar dando cuenta que se tiene que hablar mucho de las necesidades y las limitaciones funcionales mentales físicas de los comportamientos porque todo eso afecta cuánto tiempo se va a demorar uno en hacer las tareas para la persona y esto servicios domésticos le van a decir oh lo máximo que podemos darle en servicios domésticos al mes son 6 horas no es cierto porque todo esto son guías y son números que pueden cambiar yo fui a un juicio donde el señor necesitaba muchas más horas el condado me dijo no solo son 6 horas yo dije pero ustedes pueden hacer excepciones porque él necesita más de 6 horas al mes y fuimos a juicio y el juez le dio más de 30 horas en servicios domésticos pero se tiene que hablar se tiene que decir por qué entonces esta guía es importante porque los trabajadores sociales van a acudir a esta guía para determinar basado en la información que usted les da y la clasificación el índice que les dan a cada tarea van a mirar y es posible también que digamos en preparar las comidas que me den menos de 7 horas la baja menos de la baja si yo como por ejemplo si yo tomo café y una tostada para desayuno y lo único que como son comida de lata para el almuerzo y la comida eso no toma nada de tiempo para hacer y pueda que todo ese tiempo en la semana resulte en menos de 7 de lo bajo de 7 horas a la semana en la clasificación número 5 ahora vamos a ver otra herramienta que explica lo que estoy diciendo en más detalle entonces así es como así es como trabaja esta guía ¿no? y no es uno puede pedir más tiempo que lo que dice la guía pero uno tiene que tener una excepción uno tiene que hablar sobre por qué uno necesita más tiempo de lo que dice la guía y la última herramienta que vamos a ver es es como una combinación de todo lo que hemos visto esto es para cuando uno quiere una excepción a la guía a lo máximo lo que le da o cuando pueden haber excepciones hasta menos de lo que dice la guía en la categoría baja aquí aquí o aquí cuáles son las excepciones a esto este es el documento que les ayuda a los trabajadores sociales determinar eso entonces vamos a mirar vamos a mirar esta categoría porque este documento es así todos los servicios están tiene su tiene su descripción del servicio entonces por ejemplo preparar la comida incluye todo esto el MPP es la regulación donde se va a encontrar esa información los factores para considerar si va a haber una excepción a la guía qué tipo de comida come para el desayuno el almuerzo la comida las meriendas todo ellos comen comidas que necesitan más preparación comen comidas que necesitan ser licuadas o comen comidas donde solo recalientan la comida que se hizo anterior eso va eso va a requerir muy poco tiempo la frecuencia en la cual la persona come si la persona come dos veces al día eso es diferente el tiempo para preparar las comidas va a ser menos que una persona que come cinco veces al día que hay personas que comen cinco veces al día o tres veces al día excepciones incluyen pero no son limitadas a la persona necesita licuar las comidas o cortar la comida en pedazos pequeños eso va a demorar más tiempo eso pueda que ayude para una excepción tiene la persona una dieta especial que requiere que se prepare más la preparación sea más larga y o sea más frecuente las comidas eso puede ser para dar más tiempo más para una excepción a la guía no la persona come comidas que requieren poca preparación como el ejemplo que yo di si yo solo como tostada y café en la mañana eso no no toma nada en preparar pero si yo como a huevos tostadas a jugo fresco café lo que sea eso va a demorar más tiempo ¿no? entonces todo eso influye aquí entonces por ejemplo en preparación de comida ejemplos de donde le van a dar menos tiempo pueda que le den más tiempo es si no si sus comidas no requieren mucha preparación excepción para darle más tiempo si son licuadas o si tiene que cortar la comida en pedazos o si tiene una dieta especial que requiere más preparación ¿no? aquí tienen los rangos ¿no? que es perdón la guía que ya sabemos que para cada índice funcional aquí está la guía que ya sabemos ya la hemos visto esta guía es la misma que está aquí solo que la están dividiendo para cada servicio ¿no? esta guía es la misma guía que está aquí y para cada servicio hay ejemplos de cosas donde puede haber una excepción para más tiempo de lo que dice la guía o menos tiempo de lo que dice la guía para cada servicio la bandería entonces esos son no el documento es grande y solo solo quisimos dar un ejemplo de cómo se mira ¿no? y cómo se usa entonces esa es la última herramienta que se usa que vamos a perdón que vamos a repasar hoy